Bien, vamos a cambiar de tema. Esta semana nuestra ciudad cumple 142 años de su fundación. Siempre decimos que no vino una piqueta fundacional, sino merced de la llegada del ferrocarril, a la punta de línea, se radicó un pequeño caserío, que después fue un pequeño pueblo, que después fue una gran ciudad. Después, bueno, los distintos pasos institucionales y las economías del país hicieron que cambiáramos esa condición, pero no deja de ser. Ya fue un polo importante en el norte de la provincia. Hay una serie de actividades que están comenzando hoy. Para conocerlas, la profesora Torres, la subsecretaria de Cultura, nos contaba lo siguiente. Toda esta semana va a estar dedicada, con distintas actividades, a celebrar nuestro cumpleaños de nuestra ciudad y también el Día de la Mujer, una fecha muy importante que recordamos siempre. Bien, comienza hoy. Comienza hoy. En el Centro Cultural se está montando una muestra fotográfica de distintos cafés literarios que está organizando el señor Daniel Quintana. Esta muestra contiene fotos y poesías. Es muy interesante para que las podamos ver, podamos compartir. Hoy a las 20 y 30 horas en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita, los esperamos a todos. Bien, ¿cómo continúa? Bueno, ya continuamos el día miércoles con los festejos que son el Día de la Mujer. A partir de las 21 y 30 horas en el Plaza Sarmiento, va a estar la participación de AES Group, que va a ser un homenaje para la mujer, María Chiesa de Anfunes. Y tenemos la presentación especial del Toro Quevedo, con entrada libre y gratuita para todos. Los esperamos, va a haber buffet también, así pueden ir a compartir. Y en caso de mal tiempo, si llega a llover, la actividad se va a trasladar al Estadio Cubierto. Bien, ¿y esa misma noche se canta el cumpleaños de la ciudad a la hora cero? Sí, a las 12 de la noche vamos a cantar el cumpleaños de la ciudad, para Dian Funes, con el brindis. Así que bueno, para compartir un momento en familia y brindarle los mejores deseos a nuestra ciudad. ¿El jueves el acto protocolar? El día jueves a las 9 y 30 horas es el acto protocolar en la Plaza Dian Gregorio Funes. Entonces, también, en caso de mal tiempo, nos trasladamos al Estadio Cubierto. Bien. Bueno, y continuamos con el día viernes. Hay un concierto poético que está organizando la profesora Marta Díaz, desde su café literario también. Va a ser una puesta en escena muy linda, muy atractiva. Todo lo que se van a presentar, diferentes artistas, poetas, músicos, danza, también vamos a ver. Bueno, y me está faltando algo del día jueves. Conjuntamente con la Subsecretaría de Salud, hay un grupo de mujeres que se ha juntado para prevenir el cáncer de mama. Son mujeres que han padecido esta enfermedad. Y es un grupo de autoayuda que ha empezado a funcionar hace poco y esta va a ser una jornada de prevención. La idea es seguir haciendo más jornadas y se daría en torno a lo que es el Día de la Mujer. Por eso, estábamos viendo en días de esta semana y consideramos que al ser el día feriado, todos pueden asistir. Y este mismo día, jueves, a las 20 horas, en el salón que está ubicado de Blas, la asociación Martín Santiago está organizando una exposición de Martín con cuadros de mujeres, donde hay mujeres retratadas. Entonces, a partir de las 20 horas podemos todos asistir a este lugar para ver la exposición. Y finalizamos la semana, el día sábado, con un encuentro de escritores en el Centro Cultural Municipal, a partir de las 9 horas hasta las 19 horas aproximadamente.